Política de no injerencia de AMLO no aplica cuando se trata de sus amigos El presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho una y otra vez que la política exterior de México se conduce por los principios establecidos en el artículo 89 de la Constitución, la no injerencia y la no intervención. Sin embargo, dicha política no aplica cuando se trata de sus amigos como Pedro Castillo, expresidente de Perú, y Cristina Kirchner, vicepresidenta de Argentina. Incluso en días pasados, el mandatario tabasqueño se pronunció respecto a la sentencia de seis años de prisión que recibió Cristina Kirchner por el delito de administración fraudulenta durante los 12 años que gobernaron ella y su difunto esposo, Néstor Kirchner, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió en Twitter, es víctima de una venganza política y de una vileza antidemocrática del conservadurismo, dijo López Obrador sobre la vicepresidenta de Argentina. Mientras que, respecto a la destitución de Pedro Castillo como presidente de Perú, Andrés Manuel dijo que es lamentable que por intereses de las élites económicas y políticas se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra. Gracias por ver el video.